El pasado mes de diciembre, el concesionario Cataluña Wagen en Barcelona celebró una exclusiva exposición fruto de la colaboración entre Volkswagen y la serie Obi-Wan Kenobi en la franquicia Star Wars de Disney Plus. Allí se presentaron algunos vehículos de la gama ID, inspirados en los personajes de la serie, rodeados además por figuras y reproducciones de los personajes de la saga. Entre los modelos más esperados se encontraba la furgoneta ID, Bus, una de las grandes novedades de la marca alemana. Los visitantes de la exposición pudieron ver las ediciones especiales de ID Bus, Light Side Edition y Dark Side Edition, creadas especialmente para el estreno de Obi-Wan Kenobi.